¡Halloween! En el Perú es el día de la canción Criolla, por favor ¿Y qué se celebra? ¡Halloween! Señores, no Hay que tener cultura Por favor Lo voy a preguntar por la última vez Y yo sé que esta vez lo van a hacer en serio Díganme ¿Qué se celebra en octubre? ¡Halloween! Yo no entiendo Por favor, o ya han tomado Algo con esta gente ¿Cómo es posible que octubre Digan Halloween? Me he escapado de Estados Unidos Buscando a la criollada El señor de los milagros Los ricos del turrón Y acá pidiendo dulces por Halloween ¡Por Dios! ¿Qué se celebra en octubre, señores? ¡El día de la canción Criolla! ¡Ahí está! ¿Por dónde está? Ven por acá, que vengas a una Le voy a dedicar una canción a ella Ven por acá, querida Cuéntame ¿Qué se celebra en octubre? ¡El día de la canción Criolla! ¡Un aplauso para ella, por favor! Pero ¿dónde está la música? ¡Suéltamela! Porque ya llegué ¡Suéltamela! Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabe Este secreto Seguirás conmigo De eternidad Ay, mi vida te aseguro Nunca tiene nada De lo que pasó Que no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entretención Nadie sabrá Que en tus pechos En tu pecho Conmigo Conmigo En mi álido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adore con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracha de amor Me quede dormida ¿Y cómo dice? ¡Y las palmas! ¡Aplaudan! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dice sin motivo de mirar Yo lo mi corazón sacrificar Yo sé que a ti te quiso con pasión Y que te dio su amor No tiene la búscula de tus besos Tampoco la perdona de tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño Nada soy Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo del negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo del negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Lo hizo con mucho arte y ahora lo siento yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, canto yo Cuando era pequeña yo le dije a papá Que vuelvo a cantar, que vuelvo a tocar Le dije a papá, yo quiero seguir con tú Le dije a papá, yo quiero cantar ¡Bien! 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 ¡Me confía Fernando! ¡Tira! ¡Tira! ¡Suelta más! ¡Más! ¡Más! ¡Yay!